¿PAL o NTSC? NSNC ¿Bulebú, Cuchea, Becmoa? ¿Sesua? ¿Yuya o el bajo astral? Empata por goleada ¿Un truco de Doom? Y de DQD ¿La farolea tropezó? Con esta ¿Con quién debutó, Pele? Con vos, con Derachico ¿Un perro? Pitbull ¿Un cantante latino que participa en todos los discos que salieron este año? Eh... Pitbull ¿Una bebida energizante? Redbull ¿Para hacer el amor hay que venir al...? Supermercado Día, que lo tiene más barato que en el X y es de Perú Primera calidad ¿Un look? Skywalker ¿Un programa de radio? Eh... Kapow Por cicloperadio.com.ar todos los viernes de 19 a 21 Ciclope Siné ¿Y Kapow? Bien, gracias ¿Vos todavía? Vete, tranquilo